1, 2, 3 2, 3, 4 Y mi corazón Anda, baby, dile Que tú existes Baby, dile Baby, dile Baby, dile Hoy que sepa Que tú existes Que así Comience la ilusión Es que el corazón Te llegue hasta Te la alcance Y si es un sueño Tu hogar despierte Oh, yeah ¡Vamos! 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 Anda, baby, dile Que tú existes Baby, dile Baby, dile Baby, dile Hoy que sepa Que tú existes Y así Comience la ilusión Este corazón Brille hasta que la alcance Y si es un sueño Nunca despierte Tengo tus manos Tengo tus manos Pulgar hasta la pared No Esta vez Yo se lo perderé Seré sincero Y sé que te tendré Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ven dile, ven dile, ven dile hoy Que sepa que tú existes Y así comienza la ilusión